Eso de las 19 horas del día de ayer se dio cumplimiento a una orden de detención librada por la Fiscalía del segundo turno de la ciudad de Altagracia. Como resultado de una investigación que se llevó a cabo, debido a que en los últimos 45 días se dieron unos 14 principios o incendios en la localidad de La Rancherita. A partir de ahí también se tomaron medidas preventivas como vigías por parte del personal de bomberos. Y este último fin de semana fue factor fundamental a raíz de que hubo dos principios de incendios en la localidad de La Rancherita. A partir de ahí se dieron cumplimiento a una serie de directivas de la Fiscalía. Y bueno, ayer se libró la orden de detención y a la tarde noche se pudo ver con esta persona. La persona es un hombre de 36 años de edad con domicilio en La Rancherita. Ya quedó a disposición de la Fiscalía y fue trasladado al Instituto Carcelario en la ciudad de Córdoba Capitar.